Messi su lujosa vida en Miami. Messi y familia ya se encuentran instalados en Miami para su nueva aventura y vida en la ciudad de Florida. Desde que se conoció la noticia, la familia Messi vive en un lujoso rascacielos ubicada en Sunny Isles Beach. La torre se llama Porsche Design y se encuentra a pocos metros de la línea de supermercados en donde se le vio Lionel y su familia hacer las compras cuando llegaron a la ciudad. Lionel Messi compró el departamento ubicado en el piso 47, un edificio exclusivo en el mundo por tener ascensores para trasladar el vehículo hasta el piso en el que se vive. En esta particular torre también viven artistas famosos como Maluma, Anuel AA, entre otros millonarios del mundo. Así es el lujoso departamento. La torre Porsche Design tiene 198 metros de altura y 60 pisos que se dividen en 132 departamentos con vistas al océano y a toda la ciudad de Miami. El departamento es de dos plantas y cuenta con un ascensor interno para trasladarse a la planta alta donde se encuentran los cuatro dormitorios cada uno con baño privado y vestidor. La habitación principal cuenta con una exclusiva vista al océano y la playa. El salón principal tiene un amplio living con sillones en tono gris y rodeado de ventanas con vista a la ciudad. La cocina se integra al living. El balcón es amplio y se puede ver toda la ciudad de Miami con una vista desde un piso 47. En un costado se accede a la terraza que tiene una parrilla y desde allí se puede ver la playa y el océano. ¡Gracias! ¡Gracias!